Bienvenidos muchachos, esta es la segunda entrega de México de carne y hueso y se la dedicaremos completamente al emperador más joven que tuvo la cultura mexica, nos referimos a Cuauhtémoc. La historia oficial nos vende a un emperador preocupado por los suyos y protector de su gente ante la terrible y violenta conquista de Hernán Cortés y sus tropas, pero esto es cierto, lo veremos con nuestros especialistas durante todo este capítulo, así que empezamos, esto es México de carne y hueso. Cuauhtémoc fue el último tlatoani mexica de México Tenochtitlán, asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus tropas, pero ¿quién fue realmente Cuauhtémoc? Bueno, Cuauhtémoc es hijo del tlatoani, se le considera el último señor o emperador de los mexicas en el momento de la conquista española. Pues a Cuauhtémoc lo conocemos que fue el décimo primer tlatoani de los grandes tlatoanis, el último de ellos, esto fue más o menos en el año 1520-1521. Viene de una estirpe de reyes, de la nobleza este hombre. Lo que se discute todavía es su, bueno digamos, de su maternidad, porque unos aducen que era hijo de una de las hijas de este Mokiwish, el señor de Clateloco que fue destronado por este alzayaca, que es uno de los hermanos de su padre, o bien se le considera también como un, como hijo de una noble de la región de este Guerrero, justamente de la zona de Izcateapan, como sostienen algunos grupos de tradición. La historia oficial nos regala un Cuauhtémoc casi divino, pero en realidad, ¿cómo vivía este personaje antes de la llegada de los españoles? Hay algunas diferencias entre qué pasaba, cómo lo habían educado realmente, sin embargo yo he encontrado en distintos textos que él queda, bueno, queda huérfano de padre a los seis años y su madre realmente lo educa muy sencillamente, iba al tianguis, comía ligeramente, no con esos grandes atavíos que tenían los reyes en ese momento, o estos tlatoanis. Fue aquí al calmeca de la región de Atitanech, que está aquí en la región de, bueno, cercano a lo que es hoy el Tecpan, se formó como en las artes propias que se manejan en esa escuela, para ser cantor, manejar los códices, ser sacerdote, de hecho se menciona en algunas fuentes que salió del lugar con esa designación. Tampoco recibe grandes beneficios o le solapan las cosas, también es fuerte su educación, duerme en el piso, come poco, barra el templo y se empieza a entrenar sobre todo en lo que son las grandes batallas que se daban para la captura de los esclavos. Posteriormente, cuatro años antes de la llegada de los españoles, hacia 1515 aproximadamente, ya es declarado Cuauhtlactuani de la región de Tlatelolco. ¿Y cuál era la posición de Cuauhtémoc cuando los españoles llegan a la Gran Tenustitlan? ¿Estaba de acuerdo con Moctezuma acerca de la divinidad de Hernán Cortés? Cuando llegaron los españoles, aquí él ya era señor de Tlatelolco, y pues al enterarse que estaban aquí los españoles, no estaba contento, inclusive criticaba muchísimo a Moctezuma por el hecho de que creía que era Quetzalcóatl este cortés, y él, tanto él como Cuitláhuac, pues no le creyeron en ese momento, pero bueno, pues no tenían el poder que tenía Moctezuma en ese momento. Uno de los grandes mitos sobre la figura de Cuauhtémoc es que era un gran guerrero, ¿pero esto es en realidad cierto? ¿O eran las circunstancias que vivía el pueblo azteca las que le hicieron tomar el camino de las armas? Tristemente no se le conoce, al menos en las fuentes que se le consultan, no se le conoce una campaña de importancia por el hecho de que estaba muy joven para prepararse en el campo de las armas. Por consiguiente, eso pudo haber demostrado su valía en el momento de la llegada de los españoles aquí dentro de Tenochtitlán. Y una vez tomado el camino de las armas, ¿cuándo es que Cuauhtémoc asume el poder absoluto como Güey Tlatuani del Imperio Mexica? Llega al poder tras los sucesos de la noche triste. Se le considera que junto con Cuicláhuac fue quien urdió la resistencia de los mexicas en cuanto Cuicláhuac sale del encierro en que lo tenía Cortés en el palacio de Atzayacaca. Una vez ocurrido esto, él queda como una parte muy importante dentro de la defensa de la ciudad. Al morir Cuicláhuac el consejo lo designa, como te había comentado, por demostrar su valor en el enfrentamiento previo. Y es ahí donde queda con este cargo. Porque originalmente el cargo de Cuicláhuac iba destinado para uno de los ejércitos de Moctezuma a la muerte de Cuicláhuac. Pero como la mayoría tuvo encuentros muy cercanos con los españoles, no se les dio esa facilidad porque pensaban que podían aliarse con los españoles en un momento dentro del mismo sitio. Por esa razón, Cuauhtémoc los manda a matar. Ya sin temor a alguna traición dentro de su círculo cercano, Cuauhtémoc decide enfrentar con todo a Hernán Cortés. ¿Pero cuál fue el primer encuentro de estos dos personajes? Realmente lo único que tenían eran como mandatarios. Bueno, mandaban a gente a decir oye, pues vamos a hacer la paz, vamos a estar tranquilos. Un diplomático sí lo tenía. Cortés en sus cartas de relación habla bastante del derecho de que él se acercaba a la línea de defensa mexica y con esta malicín como intérprete los exhortaba para rendirse. Cuauhtémoc, con alguno de sus generales, les contestaba que la resistencia iba a continuar. Por tanto, esos fueron los primeros acercamientos que tuvo Cuauhtémoc con Cortés. Posteriormente ya cuando Cuauhtémoc se rinde, se entrega a los españoles, decide hacerlo por el modo en el que él tenía que hacerlo. Buscando su muerte por medio de un sacrificio que Cortés lo matara para que de ese modo él llegara a la gloria de los dioses, pues el que había muerto como el guerrero que fue. Pero antes de ser capturado, ¿cuáles fueron las acciones que tomó Cuauhtémoc para proteger a su pueblo? ¿Fueron las más adecuadas? ¿O cayó en la necesidad de ir al campo de batalla aún sabiendo que la causa mexica estaba perdida? En cuanto toma el poder de la ciudad, se arma un gran ejército, de manera que quiere hacerle guerra a los españoles, inclusive manda a sacar niños, jóvenes, viejos, a todas estas personas que realmente no tenían nada que ver en la batalla, rompe todos los puentes que pudieran ser no estratégicos y hacer un sitio en la ciudad de Tlatelolco, sobre todo. Por consiguiente, son pequeñas batallas que están en las calles de Tlatelolco, en las cuales los españoles son repelidos en un principio. Sin embargo, posteriormente, cuando Cortés decide cegar los canales con el escombro de las casas o de los templos para hacer un terreno de batalla más parejo para los guerreros y los caballos que quedan todavía, es entonces cuando ya la ciudad empieza a ser diezmada junto con la población, porque la población ya no tiene que comer por el mismo cerco que viene padeciendo. Desafortunadamente, pues pierde la batalla, el viento no está a su favor y lo capturan. Y una vez capturado por Hernán Cortés, la historia oficial nos pinta al guerrero más romántico y valiente de esta tierra, pues suelta aquella frase en pleno tormento, ¿acaso crees que yo estoy en un lecho de rosas? ¿Pero qué tormento le daban a este guerrero? ¿Qué secreto guardaba y es cierto que dijo esa frase? Hay varias versiones, Bernal Díaz del Castillo es el que nos cuenta realmente porque al parecer Cortés pues magnifica un poco estas cartas que envía a España. Para empezar hay que entender un poco lo que sería la función de lo que buscaron los españoles. Obviamente vienen ávidos a rescatar oro, digamos que esa es una de las directrices que les deja la expisión de conquista. El problema radica en que la cantidad no es la que ellos esperaban respecto a todo el fasto que vieron, por ejemplo, con el tesoro de Atzayacacul, que es justamente lo que está reclamando Cortés. Primero lo quiere tratar bien, Cortés. Bueno, lo trata como lo que es, como un tlatoani y realmente a este, Coctemoc no tiene la idea de matarlo en ese momento. Y sí lo apresa, pero quien está más insistente en lo del tesoro es el tesorero que da este Aldrete o Alderete, cambia ahí un poco el nombre, pero era el que estaba como que insistente, el que quería saber dónde estaba este tesoro. ¿Por qué? Porque Moctezuma los había recibido con grandes tesoros y al llegar y recibirlos en el palacio, pues veían que estaba ataviado de todo aquello que les interesaba a los españoles. Entonces ellos creían que tenía un gran tesoro. Son cantidades mínimas de oro y de esos sumales que le tienen que rezar el quinto real para su majestad, el emperador. Por tanto, los españoles no quedan contentos, los que están aquí, con la cantidad que les está tocando. Pensaban que había mucho más, solo del que se les dijo, ya fuera por los dichos o lo que dijeron los demás indígenas, de que aquí pues rotaba casi a montones y no fue así. En realidad, por esa razón, Cortés ordena a Cuauhtémoc quedé en suplicio. Hay dos versiones. La de Bernal Díaz del Castillo que dice que nunca aceptó que hubiera un tesoro y pues aceptó así el castigo. Y está la de otro historiador del siglo XVII que es este Alba Ixtlizóchitl. Él dice, digamos que la fuente está un poquito más cercano a este hecho. Él dice que sí, que sí confesó realmente, que llegó un momento en que sí confesó que habían tirado cuatro días antes ese tesoro. Aquí también se tergiversa esta acción, sobre todo por el estoicismo de Cuauhtémoc, si podemos llamar así, por el hecho de la historiografía de siglo XIX que te viene comentando. Porque es un autor de aquella época quien saca lo de las rosas cuando aquí no existían tales plantas. Contaban los pies con aceite y le acercaban una antorcha para quemarlo. Entonces imagínense, algunos historiadores cuentan que el Tlatuani de Tacuba murió, pero no. Quedan tullidos, tanto Cuauhtémoc como el otro Tlatuani. Lo que dice realmente Cuauhtémoc es que acaso estoy yo en un deleite o acaso estoy yo en un baño, es lo que se le traduce cuando está ahí en este pleno suplicio. De hecho, Bernal no especifica bien el modo. Muchos piensan que son los pies, pero muchos también de la historiografía que nos ha llegado por estos cambios que ha habido respecto a cómo nos han instruido, dicen que también le quemaron las manos. Para la historia oficial, pareciera que Cuauhtémoc murió en este tormento. Incluso muchos mexicanos así lo creen. Pero ¿dónde muere realmente el último emperador azteca? Dicen las crónicas de la mayoría de ellas, sí se puede comentar, los hombres de Clatelolco, la crónica mexicayo, el escrito 40 de la Biblioteca Nacional de Francia, dicen que justamente Cuauhtémoc fue muerto allá en Tabasco. Cortés resuelve bautizar a Cuauhtémoc y a los demás señores, a este cuanacto de Texcoco y a este teclepanquetzal de Clacopan, para poderles darle, como así decir, una muerte cristiana. Se les bautiza, se les forma un juicio enteramente sumario sin ninguna defensa a su favor y finalmente se les cuelga en una ceiba o pochote allí en esa zona. Posteriormente, aquí varía bastante lo que son las versiones. Por eso que se sabe por cuestiones de arqueología que los nobles eran incinerados. Por consiguiente, no existía en ese sentido estricto resto alguno de Cuauhtémoc. Pero también se da este aire como de heroísmo, como hemos venido comentando, de grandeza o de nostalgia, que se le rescata el cuerpo y con mucho secreto se le traslada desde Tabasco a la región de Guerrero, donde actualmente digamos que se ubica la osamenta que se le atribuye. Como podemos ver, aún quedan muchas cuestiones que saber del último Guaitlatoani del Imperio Azteca. Pero ¿qué tanto la historia oficial ha creado la imagen más grande de lo que se merece Cuauhtémoc? Lo han hecho más grande. Justamente para contrapesarlo por este Moctezuma, digamos que es como la dicotomía. Como se comentó, Moctezuma es el gran cobarde. Cada quien jugó su papel. Ni uno ni otro puede ser héroe. No se disminuye en la historia, bueno para mí, no se debería de disminuir ni uno ni otro en la historia. Con Cuauhtémoc pasa absolutamente lo mismo. Vamos a tener que aterrizarlo, verlo como el ser humano que fue con sus defectos y virtudes. Cada quien jugó el papel que le tocaba, lo jugó bien, ¿no? Porque bueno, Moctezuma pues si cree que es un dios, pues tiene que recibirlo bien. Cuauhtémoc dice que no, pues como nuevo Tlatuan y teniendo el poder, pues dice vámonos de aquí, ¿no? O sea, no los quiero aquí. O sea, no hay ni un bueno ni un malo. A Cuauhtémoc también necesita más estudio, ya fuera de novelas, fuera de exaltaciones o de fechas simbólicas, para tenerlo como un personaje más centrado a lo que fue y a las acciones que hizo. Y es así muchachos, como llegamos al final de este capítulo de México de carne y hueso dedicado a Cuauhtémoc. En la próxima entrega de esta serie, tocaremos al que para muchos es el verdadero padre de la patria, Agustín de Iturbide. Por favor, no dejen de visitarnos en Facebook, que es México Lindo y Querido, en Twitter es arroba descubre México, YouTube es México Lindo y Querido TV, y por supuesto en nuestra página www.mexicolindoyquerido.com.mx Esto fue México de carne y hueso, nos vemos la próxima, adiós. Gracias por ver el video.